Todo se termina como comenzó Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida En algún rincón de mi vida Me duele más que tu dejo apagar la ilusión Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo De tocar las mías Anda, inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere Ya saber de ti No le importa Si te hace sufrir Piensa que eso No te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele Si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh, 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 oh Tu corazón moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh 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 Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que temo O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras mi vallero quita el dedo del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Música Que te viste y que te toca Música Ser el cauce de tu río El sueño más hermoso Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar Y colgar se me sigue dando Música Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Música 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 Para tu buena suerte Música Música Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar Y la herida Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente Como si fuera Espinas Música Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Te mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no quería Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión conmigo La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la soledad Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama a mi hermano Se llama a mi hermano Se llama a mi hermanita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión conmigo La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama a mi hermanita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No se encuentro bien No se encuentra en contacto Era la Оченьlog 401 Y lasieren O strut Va Segundo Duas Lo mejor que te pasó, se supone que eso era Ay, a tú si no fue así, yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida, que te di mi corazón Tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo, y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido, se que no voy a morirme Esta noche se me olvida, cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario, y me levantaré de nuevo Una más, una menos, y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Y el viento, o el corazón, pues se enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida, que te di mi corazón Tantos besos, tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo, y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido, aunque estoy malherido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida, cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario, lloraré lo necesario, y me levantaré de nuevo Una más, una menos, y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Lloraré lo necesario, lloraré lo necesario, lloraré lo necesario Y como quiera yo, con cara, mira aquí sigo Y como quiera yo, con cara, mira yo te olvido Y como quiera yo, con cara, mira aquí sigo Olvídame si ya no me quieres Olvídame, no dañes mi corazón Ya te enfadé, me des, me rechazas ¿A qué seguir fingiendo? Ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más te creces Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Tú hay gol de estrategia, de mí te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, no lo conviertes Y no olvide, aquí sigo, cintita Y un árbol, y su morcaño, Andría Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Fue algo de estrategia, de mí te burlaba Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas, riéndote en mi cara Llorando te pido, aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero sí, tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía He suplicado que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando se amé Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía He suplicado que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé No existe amor perfecto Yo empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice en mi vida Y todavía no existes Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Que subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Yo hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Yo hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Yo hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Yo hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y así ya no tendría esta ganas de rogarte Y así ya no tendría esta ganas de rogarte Y así ya no tendría esta ganas de rogarte Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo soy nada discreto y cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para ti es un adiós Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quiero que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veintiún y cada vez Tengas una idea coherente Nos vamos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Quiero que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veintiún y cada vez Tengas una idea coherente La encontré La encontré Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Y así no coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Y usualmente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Y fue así un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Y fue así un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme de tu mente sin onda No entiendes acaso eres caprichosa Y jamás podrás dejármelo aunque sea tu voluntad Fíjate bien Sé que no vas a negarme que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes, ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borrán, ni arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Y no intentes, ni lo intentes, nunca podrás olvidarme No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies Música Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes, ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran, ni arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, ni lo intentes, ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a estar eternamente agradecido por recordarme con cariño a quien es mi gran amor a quien hoy está conmigo y a donde quieras que vayas. Tú vas a estar en un espacio de mi mente y cuando alguien se me acerque con deseo le sabré decir que no y a donde quiera que vayas. Yo voy a estar eternamente agradecido por recordarme con cariño a quien es mi gran amor a quien hoy está conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que como tú nadie me ha querido ¡Suscríbete al canal! 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 Que fue mi corazón, no eres tú, soy yo Me he esclosado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta que en el alma guardabas sin decirme nada? Destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas en todos mis errores Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta que en el alma guardabas sin decirme nada? Y tú que solo inventabas sin decirme nada? Sabes que solo tuviste un montón de animad Y tú que solo encontrabas buscar más de unaatorium guardabas sin decirme nada? Hoy mi corazón, ella me partió, no puedo creer el motivo, por qué me dejó Y nuestro amor, ¿dónde se quedó? Y aquella promesa de amarnos, fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo, piensas que yo ignoro por qué estás con él ¿Por qué te marcaste y por qué me olvidaste? Que tú me querías puras falsedades Ayer te tenía, ayer eras mía, hoy solo el recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos, los dos corazones que tú y yo pintamos Tú querías riqueza y no mi pobreza, eso sí me dolió Y nuestro amor, ¿dónde se quedó? De aquella promesa de amarnos, fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo, piensas que yo ignoro por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías puras falsedades Ayer te tenía, ayer eras mía, hoy solo el recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos, los dos corazones que tú y yo pintamos Tú querías riqueza y no mi pobreza, eso sí me dolió No, 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 no Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado Mira como me tienes chiquitita Leon Álvarez Y su rondeño alto diga Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado fatales Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado Tu juegas a olvidarme Y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mi no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertes por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tu también despiertes por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando No creas que porque ahora te va Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré En tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Márchate Si lo nuestro olvidaste Márchate 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 Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Márchate Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Márchate Y ahora márchate 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 ¡Suscríbete! No sé, no sé por qué mentiste y con engaño respondiste al amor que te entregué Sabías perfectamente que confiaba así en la mente y pensaba que eras fiel De mí te aprovechaste y mi alma destrozaste, me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven, explícame el motivo por qué tantas manserades y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos, pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño todavía lo estoy pensando Pero la verdad, no sé si pueda perdonarte No sé, mi mente me traiciona, me grita que te odia, no quiere más seguir Me ganas el coraje, quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte, mi corazón te llora, dice que te perdona y no sé qué decidir No sé, no sé cómo pudiste lastimarme si eras lo más importante y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte, me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme porque te amo como nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé Mi mente me traiciona, me grita que te odia, no quiere más seguir Me ganas el coraje, quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte, mi corazón te llora, dice que te perdona y no sé qué decidir No sé Cómo pudiste lastimarme si eras lo más importante y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte, me cuesta mucho aceptarte a pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme porque te amo como nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Ah, cómo nos cambió la vida Ay, no más para las de harina Desde morro trabajando En la vida quería hacer algo Los chingazos aguantando Poco a poco la vamos armando Que Chihuahua es mi raíz Mucho gusto me presento Si el voto es pa' servir Cinco cuadrillas las que cargo Acá en Missouri Donde radicamos Un paso perseverante Lo que me hizo salir adelante Soy de un pueblo muy chiquito Pero me enseñaron a pensar en grande Tan solo era un morrito Cuando me vine para los United La perreamos bien machín Muchas veces ni dormir Pero poco a poquito el cambio empezó a venir Un saludo a Talbotas Y a toda su gente Y puro Cuco Ortega Mucho tiempo anduve a patas Ahora no se raja la rampa Puras dicen las que carga Para andar bien encierrado Hay estos güeros del gabacho Por veinte años me andan buscando Ahorita ya es que coronamos En gastos no escatimamos Ahora me dicen patrón Donde sea que me pare yo Por la raza de mi pueblo Por ellos yo pongo el pecho La mano les he de dar Siempre estoy para ayudar Ahí nos miramos al rato Hay negocios que arreglar Me lo voy a dar ¡Sinquiol! 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 Nos vemos muy duros con un chalecón Y si pasa algo, cuernos en acción No es por presumirle, somos un flotón Brindadas las puertas por si hay un topón Los lentes oscuros y no son pa'l sol La mente nublada, ya no sé quién soy Un radio en la mano y en la otra el cuerno Y si se pregunta, no somos gobierno Andamos en sierra para el preguntón Siempre en caravanas pa' meter tensión Ando en lo alto y no hablo del cielo Siempre ando, ando pa' sentirme bueno Y así suena su compa Kevin Adores Entra en la tuba, compa Kike Que machine suena el requiento, compa Pablo Nos vemos muy duros con un chalecón Y también muy duro en nuestro equipón Sin botas ni casco, no en nuestro estilo Somos puros morros, plebada de acción Los vidrios oscuros no se ven pa' adentro Tengan por seguro que aquí cargo el cuerno Puras trocas duras, las que porto yo Están bien equipadas para el topón Un radio en la mano y en la otra el cuerno Y si se pregunta, no somos gobierno Andamos en sierra para el preguntón Siempre en caravanas pa' meter tensión Un radio en caravanas pa' meter tensión